Chirusa Con loco afán Confiada en sus promesas Una mariana Ató toda su ropa Y se marchó Cegada por el lujo Seguía la caravana Y el alma del insurbio Así gritó No dejes a tus viejos Cuidarte Chirusa El lujo es el demonio Que causa perdición Y cuando estés muy sola Sin una amada amiga Has de llorar de pena Tirada en un rincón No dejes a tus viejos Cuidarte Chirusa El lujo es el demonio Que causa perdición Y cuando estés muy sola Sin una amada amiga Has de llorar de pena Tirada en un rincón Has de llorar de pena Tirada en un rincón Bing Y ya es el demonio La vacuna Gracias por ver el video.